Y esto que el otro, saquen las chelas Yo con agüita, agüita, ahora agüita me voy a oxidar, que pasó A ver, vamos a decir salud muchachos, como buenos mexicanos que somos Arriba la chela y pa dentro, venga, 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 salud Saludito de la buena mi gente, que bueno que estamos esta noche con todos ustedes Estamos muy contentos de estar aquí, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Por ahí hay unos saluditos, no los alcanzamos a ver Por ahí si nos los pueden pasar, con mucho gusto pasamos saluditos Señor Roberto Clave Bueno, antes de seguir con esta canción, queremos comentarles Que estamos bien contentos de estar con todos ustedes Estamos en vivo 100%, eh Los que están filmando, graba el teclado para que vean, vean, vean ¿Sale? No vayan a pensar que estamos ahí haciendo chanchullo ¿Sale? Y la siguiente canción se la quiero dedicar A toda la gente que extraña a México Muchachos Esa es nuestra última tocada De aquí nos vamos ya directamente para México querido Levante la mano a quien le gustaría y dice con nosotros Nosotros sí nos vamos a llevar en el corazón, créanme Y más si cantan conmigo esta canción, ¿sale? Quiero que me ayuden por favor bien fuerte esta canción porque con esta canción No sé ustedes, pero yo con esta canción Extraño mi tierra querida Extraño mi barrio de Xonaca, allá en Puebla Extraño hasta mi suegra la extraño, chingao ¿No? Vamos a cantar A ver, a ver, a ver que le recuerda, ¿sale? Venga, dice Aún puedo ver el tren bater Y tu triste mirar Esconde aquella lágrima Los agarré tomando cerveza, los agarré besando a la novia Los agarré chismoseando Concéntrese El coro os volveré Tiene que ser con más enjundia, con más producto de gallina, ¿sale? Además recuerde que esta canción a mí me hace llorar Le voy a decir por qué Porque me hace reflexionar Que lo que estoy aquí en este país Como ustedes Echándole ganas Allá en México Mi mujer está sufriendo En brazos del Sancho Por eso vamos a cantar la más fuerte Pulero Así canten, volveré Así ¿Sale? Dice Aún puedo ver el tren bater Y tu triste mirar Esconde aquella lágrima ¡Más muerta! Eso ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Y si eres mexicano ¡Regálame una bulla! Amor Desde que partí a los Estados Unidos Prometí volver No importa la distancia Y aunque pase mucho tiempo A tus brazos Volveré ¡Mana arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Y que viva México! ¡Qué bonito! ¡Dice! No puedo ver el tema Y tu triste mirar Esconde aquella lágrima ¡Sales! ¡No puedo poder vivir Un año sin tu amor La carta dice La carta dice Espérame ¿Cómo? El tiempo pasará Un año no es un siglo ¡Guarda! ¡No puedo poder vivir Aunque difícil Y sin tu amor ¿Cómo te extraño Mi tierra querida? Amor Desde que partí a los Estados Unidos No dejo de pensar en ti No importa el tiempo Ni la distancia Porque a México Y a tus brazos Algún día volveré ¡Chaparrita! Cuando estaremos juntos ¿Cómo? Te quiero tanto amor ¡Cántale! El tiempo pasa a desperdiciar ¡No puedo poder vivir Y en San Vicente Veas ¿Cómo pasará? Amor, amor, amor Un año no es un siglo ¡Cómo! ¡No puedo poder vivir ¡Eso! Y en San Vicente Te extraño México Algún día volveré ¡No puedo poder vivir ¡No puedo poder vivir! Nosotros estaremos juntos Te quiero tanto amor ¡Ustedes! El tiempo pasa a desperdiciar ¡Fuerte! ¡No puedo poder vivir Y en San Vicente Y en San Vicente Y en San Vicente ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Cantamos con muchas ganas! ¡Venga, compadito! ¡Venga! ¡Ustedes! ¡Dice! ¡Nos puedo poder vivir ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! ¡Un año sin tu vida! La carta dice ¡Espérame! El tiempo pasa Un año no es un siglo ¡No puede vivir! Piensa en mi siempre así Amor, amor, amor Un año no es un siglo yo ¿Cómo? Piensa en mi siempre así Amor, amor, amor Un año no es un siglo yo Mi sangre así Piensa en mi siempre así Gracias Gracias Que Dios nos bendiga Buenas noches Grupo Soñador Gracias Que viva México Gracias 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 Gracias